De la cusquera un cigarro y de bucanas un trago Y de perico un lavado que la cosa va pa' largo Así dice un tapatío que le apodaron el vago Carganegros, jamaiquiños, pochos también mexicanos Y aunque unos no son su raza, ellos se ven como hermanos Al cien está la plebada a las órdenes del vago Bande y conjuntos norteños, le tocan de noche y día Hay morritas y bucanas, bote y también lavadita Para el que quiera bloquearse que se arruine a la bolita San Burás cuida su vida y la fe va de su barrio Hombre de sabiduría, tiene todo controlado Anda de arriba hacia abajo sin descuidar el mercado A los salones de baile al vago lo ven llegar Con un hadam a su lado y dinero que gastar La plebada lo rodea por si algo quiere pasar Vámonos al sur central, así dice el compa vago Traigan más cuchilavada para seguirnos bloqueando Por ahí vienen los canelos y titanes de Durango